14.50 AM en 101.9 FM, Radio Luz Miami, gracias a la colaboración de Dani, de Marilín, de Mike, de Mireia, de Pilar, de todas estas personas que aparentemente estamos nada más nosotros frente a cámara, pero hay un grupo de personas que están haciendo posible que nosotros podamos llegar en vivo a nuestra comunidad. Así mismo, y bueno, como lo decía, este tema del desempleo, como dijimos, hoy vamos a hacer bastante énfasis, hablamos bastante con la senadora Nectadeo, y yo voy a leer unas cifras en el dashboard, que es algo público de la oficina de Florida Department of Economic Opportunity, que es la oficina de empleo del estado de la Florida, dice que se han recibido en total, escucha estas cifras Giovanni, 2.569.154 casos han sido recibidos, es decir, aplicaciones que han sido sometidas, de las cuales tan solo se han procesado 2.178.000, quiere decir que, no quiere decir que las 2.500.000, aunque se hayan procesado 2.178.000, se hayan pagado, muchas de ellas están todavía en espera, solamente se han pagado 1.448.000, es decir, que tenemos 1.100.000 en el inbox, esas 1.100.000 personas están sin ningún tipo de estatus, están pendientes de pago, todavía sus aplicaciones no les han salido. A ver si puedo entender, 1.448.000 han pagado, están pagando, están recibiendo su pago, 2.178.000 son los que están, que han revisado la aplicación, pero no les han pagado a una parte de ellos, quiere decir, y hace falta todavía casi 350.000 personas para que le procesen los datos. Es impresionante, Wendy, pero lo más importante es de que hay muchas personas, así como hay personas malas, que solo están en el puesto político por ganar su salario, por ganar su pago, hay muchísimas personas líderes de la comunidad, y Anet Tadeo es una de las personas que ha sido líder en la comunidad, y sí lo reconozco, que aunque sea demócrata, aunque esté el gobierno, la mayoría de la parte del gobierno es republicano, y aunque ella sea demócrata, ella ha abogado por nuestra comunidad para que nos paguen, o le paguen a la comunidad lo que necesitan. Así mismo es, y vamos a seguir luchando para que todas estas personas, y también dándole información, y como lo dice la senadora, usted no tire la toalla, porque si usted tira la toalla, lo único que pierde es usted, porque esas semanas acumuladas que usted ha ido llenando cada dos semanas, en algún momento se las tienen que pagar, inclusive, aunque usted ya haya vuelto a su trabajo. Sí, porque ese dinero es tuyo, ese dinero no te pertenece. Ahora, lo más práctico es, lo correcto es que llamen al lugar adecuado, ¿no? Que en este caso sería el unemployment, pero como el unemployment no te contesta, no hay contestación, no tienen una respuesta concreta, Entonces, que nos ayuden las oficinas de Anetadeo, es el 305-596-3003, 305-596-3003. Y el horario de atención es de 9 de la mañana, 5 de la tarde, y queremos hacer énfasis también que eso, staff, es bastante efectivo y muy atento. Sí, porque es que en veces... Sí, ahora vamos al tema de...